Me echó un chingo, güey. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Salsa Club, canal dedicado a las personas aficionadas o amantes a las salsas picantes. El día de hoy vamos a presentar unas salsitas que, como el título lo dice, esperé más de un año para tenerlas en mis manos. Normalmente me saludas. Te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenidazo. Empecé a seguir esta compañía hace como un año. No, un par de años más o menos ya. Es una compañía que se llama Don Hornet, que creo, no estoy muy seguro, son de Virginia. Recuerdo cuando me enseñaste esta caja hace un año. No, no, no. Hace unos meses, yo creo. Ah, ¿sí? Pues al principio me contaste sobre la idea. La idea, ¿no? Como en Kickstarter. Sí, de Kickstarter. Sí, de Kickstarter. Ok, yo empecé a seguir esta compañía hace un par de años y pues me encantó su imagen, las etiquetas y el perfil de los sabores de las salsas también, ¿no? Que están muy interesantes. Pero en ese tiempo no pude comprar las salsas porque no las estaban produciendo. Tenían una campaña de Kickstarter, me imagino, para sacar fondos para empezar a hacer la salsa más seriamente. Y pues creo que yo pagué $50 por las cuatro salsas. Creo que es un poquito más alto el precio que te cuestan las salsas normalmente. Pero pues la idea era apoyar a la compañía, ¿no? Sí. Lo que yo no sabía es de que las pinches salsas no te las iban a mandar como dentro de un año, pues, ¿no? No te las mandaban tan rápido, güey. Sí, sí. Y pues bueno. Supe que recuerdo... Que te platiqué, ¿no? O sea, de las salsas. Sí, como hace un año. Ajá. Pues bueno, por fin las tenemos aquí. Creo que fue de hecho un poquito más de un año, pero bueno. Las vamos a probar ahorita. Pero vean qué chida la cajita con el logo de la compañía Don Jorné. Y aquí vienen las cuatro salsitas. Ajá. Ajá. Cuatro sabores diferentes, cuatro niveles de picantes y cuatro personajes diferentes, ¿no? Sí, con calaveras como Día de los Muertos. Día de los Muertos, una onda así, güey. Una de estas salsas, esta que de hecho, la que está aquí, es una salsa sriracha. Ah. Que aunque me muero por probarla, brother. Pero nos gustan las srirachas. Aunque me muero por probarla, no la vamos a probar el día de hoy. Porque si eres amante de la salsa sriracha con mi compa Andrew y yo. Sí. Estamos planeando una serie de videos con ese tema de salsa sriracha. Entonces, suscríbete si te gusta la sriracha, suscríbete, pícale a la campanita porque... Vamos a estar probando varias salsas de sriracha. Entonces, bueno, vamos a probar las otras tres. Tienen una verde. Tienen otra que se supone que es la que sigue de ahí, con chile cayenne. Y esta es la más picante de las tres. Y estas son las tres que vamos a probar ahora. Ok. Pues, ok. Las escalas son como uno, uno y cuatro. Ajá. Y la otra es tres. La sriracha es tres. Hay un abismo. Entonces, como estamos matando a la sriracha, que es la tercera más, pues vamos a ir a los extremos, ¿no? O sea, que empezar así como no tan picante. No sé qué tanta diferencia hay entre ellas en estas dos. Ok. Pues empezamos con la verde. Ok. ¿Kiwi? Kiwi y... Dice aquí, de hecho, espérame, dice... ¿Kiwi en español es también kiwi o no? Dice... ¿Horn Goblin? No. ¿Horn Goblin? Es una mezcla de tomatillo y kiwi. Una salsa verde y con serranos, dice. Dice que es como una inspirada en Tex-Mex y como street tacos y comida hispánica, dice, ¿no? Como las... Como una beef pupusa, dice. Como una pupusa de... Oh, de... Pupusa de El Salvador, ¿no? Ok, ok. Las que son... Bueno, que son parecidas como las arepas también, pues, ¿no? Una onda así. Uh-huh. Y pupusa. Ok. Espero algo como vegetal, algo dulce, por algo tropical, tal vez. Por el kiwi, tal vez sea. Uh-huh, uh-huh. Y es el segundo ingrediente, entonces yo creo que sí va a tener... Uh-huh. Una onda así. Ok. Salud, compa. Salud. Salud, salsa verde. Mmm. Oh, man, that's good. Uh-huh. Yeah. Wow. Wow. Well, it's... Wow. Es, um... Es, um... Es muy salada. Yeah, sí tiene un punch de sal, pero se va rápido, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. No es tanto exagerado como que le pueda cambiar el sabor a tu comida, pues, ¿no? Uh-huh. Y también algo agrio, como, no sé, vinagre, o no sé, pero... Dice tomatillos, um, kiwi, serranos, vinagre, sal, y goma de santana. Y de hecho puedo detectar, um, la durazura. Del kiwi. Uh-huh, exacto. Pero no es demasiado. Uh-huh. Tiene al principio el saborcito, así, el kiwi. No sé si siente, um, demasiado dulce o nada así. Güey. Me atrevo a decir que yo no soy muy amante... Me refiero en especial a las salsas de botella, ¿no? Uh-huh. No soy muy amante de las salsas verdes que hacen muchas compañías, ¿no? Uh-huh. Ha habido algunas que me han pasado un poquito más. Uh-huh. Pero creo que esta es la mejor salsa verde que he probado en mi vida, güey. Uh-huh. Es... Es... Muy buena salsa. Muy buena, ¿no? Y sencilla, brother. ¿Son qué? ¿Cinco ingredientes, güey? Ah... No, no así. Sí. Es casi... Es... Y creo que decimos esto mucho sobre las salsas verdes, pero es casi como una dereza. ¿Un derezo? Sí. Un derezo. ¿Se te hace? Uh-huh. A mí se me antoja mucho como para desayunos, ¿no? Uh-huh. Desayunos o tacos también, ¿no? Como lo dice la etiqueta, ¿no? Huevos. Huevos, desayunos. Chilaquiles. Chilaquiles. ¿Por qué no? Hasta hacer los chilaquiles con esta salsa, ¿no? Ah-huh. Sí, sí. Pones tus topos en el sartén. Shhh. Estaría chido. Y ahí están tus chilaquiles, bro. No necesitas ahí hacerle mucho a la maravilla, ¿no? Sí. Ok. Muy buena salsita. Nivel de picante. Si estás de acuerdo en uno. Uno de diez. Ya. Esto es uno de cinco. Ya, es uno de cinco. Digo, uno de diez. Es casi nada. Ya. Tiene algo. Un poquito del serrano. Uh-huh. Ajá. Hay algo que pasa. Sí. Ok. Pero es casi nada. Ok. Vamos a darle a la otra. Esta se llama Van Helsing. Ajá. Sí, Van Helsing. Es una salsa de ajo, dice aquí. ¿Quién es Van Helsing? Es como un cazador de vampiros o algo así. Oh, sí. Sí, sí, sí. Estuve pensando que si se significaba alguno de los personajes. Ok. Esta es una salsa a base de ajo y chile cayenne. Y dice que es buena para como comida, como carnes, vegetales, como lamb, que es borrego, los kebabs, o hamburguesas, ¿no? También. Oh, dice Brussels sprouts salteadas, que son las cols de Bruselas, ¿no? Ok. Tiene muy bonito color. De hecho, esta parece como una sriracha, ¿no? Me gusta. Iba a decir, me gusta el color. Muy bonito color, güey. El color. Ajá. Ok. Un poco más gruesa que la verde. Ya, una consistencia más mediana. Me gusta la consistencia y me gusta el color. Pero vamos a ver. Ahí va. Mmm. Me gusta como huele también. Creo que esta salsa me va a gustar. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Salud. Mmm. Wow, brother. Está buena. Muy buena. Ajá. Ajá. Wow. Wow. Casi. Ok. Muy salada también, pero como dices, como... Muy salada también, pero como dices, como... Encontrarle el balance, ¿no? Perfecto con los platillos que lo vayas a cocinar, ¿no? Sube y baja muy rápido. Ajá. Y tiene ese sabor de... A mí es como carne. ¿Como qué? Como carne. Ah, como carne, ¿no? Esta sí la veo también yo como con pastas y con... Casi algo como de comida china. Tiene una... Te iba a decir que tiene una onda así como de sriracha. No nos equivocamos. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Sí. Tiene un sabor así como... El ajo y los chiles. Ajá. Definitivamente. Exacto. Lo tienes. Ajá. Wow. Muy buena salsa también. Ajá. ¿Esta con qué se te antoja? Ajá. 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 Es... Es muy versátil. Con todo. Ya. Tacos definitivamente. Sí. Tacos. Una pasta. O sea... Una pasta, sí. Platillos con arroz también, ¿no? Ajá. Una pasta con... O sea, alguna carne, pollo con arroz y cosas así. Sí. Una pasta con mariscos o algo así. Ajá. O vegetales o cosas así. Ajá. Cualquier cosa. Carne asada y cosas así. Exacto. Wow. Muy buena salsa. Bueno, esta es cinco de cinco. Estamos dos por dos. Entonces... Esta es cinco de cinco y se llama... Esta se llama Purple Rain. Ah, es un albur, ¿no? Es como... Porque Purple Rain es una canción de Prince. Ajá. Pero esto no es rain como lluvia. Esto es como... Reino, reino... Como el reino. Ajá. O sea, el reino morado. Ajá. Ok. Y dice Rocky Moruga Sauce. O sea, que tiene Scorpion Peppers, ¿no? Ajá. Y esta está más como... I don't know. Tiene una onda así como de chamoy, ¿no? Una onda así, una textura y un color, güey. Ajá. Ok. Y esta dice... Purple Rain. Es el rey del calor. Dice... Con los Moruga Peppers, que son los Scorpions. Dice... Asegura que unas solas gotas en una crema... Te va a matar. De... De papa. O en un... Como un platillo hindú o asiático con arroz. Dice que va a calentar tu... Tu estómago. Ok, pues... ¿Estás listo? Ok. Espero que no... Vomite como... Como las otras. Sí. Solo ha pasado dos veces. Es que los... Los Scorpions son... Son... Son malvados, güey. Están hechos para hacerte daño. Son diablos. Ok, esa es la más gruesa. Es más gruesa, sí. Sí se nota, güey. El color también, güey. Pues morado, ¿no? O sea... Sí tiene el color morado ahí, medio... Café, oscuro. Los chiles... Son enojados. Eso sí huele a Scorpions, sí. Esta... Huele un poquito enojada, ¿no? Me eché un chingo, güey. Ok. Vamos a ver. Salud. Salud. Wow. Ok. Don Ornay... Wow. Qué belleza, papá. Estás... Estás haciéndolo. El mejor. Wow. Uh, esta sí está picaceo. Está rojo, güey. Yo también. Todavía no me ha pegado... Como demasiado fuerte. Lo siento, pero... No tanto. Es como... Es... Sí, es... Es un golpe, pero... Scorpions es el primer ingrediente. Serrano y fresno, dice. Tiene blueberries, que son las moras. Oh. Ajo, vinagre, sal. Es deliciosísima. Y dice... Y un solo toque... Y un toque de azúcar... Que hará... Un poco dulce. Pero muy buen sabor, brother. Muy buen sabor. Muy buen sabor. Tiene ese sabor como... También de carne. Es... Es... Perfecto para carnes. Ya. Wow. Muy rica, brother. Muy rica y... Y... No está... O sea, sí es un golpe, pero no... No crece tanto, ¿verdad? Es así como una... Una colinita así que subes y bajas y ya estuvo. Esto es como... Ahora... No sé si... Se va a crecer más. Crecer... Ajá. No sé si va a crecer más, pero... Ahora es como un... Un cinco o seis o diez. Para mí. Para ti, yo creo que es un seis, güey. ¿Sí? Ya. Es un seis. Esta no dijimos la... La escala. Ajá. Se te hace un uno también. A lo mejor un poquito más picosa que esa, ¿no? Si están... Aunque las dos tienen un uno... Oh, sí. Si es un poquito más picosa que la otra. Nunca hicimos el nivel, ¿no? La escala. Yo creo que es un dos, yo creo. Y ahora no... No recuerdo, pero sí. Un medio dos, tal vez, ¿no? Ajá. Una onda así y esta un seis, definitivamente. Pero... O sea, sí estoy de acuerdo en la escala que están poniendo ellos, pues, ¿no? O sea... En una escala del uno al cinco, un cinco, yo creo que un cuatro a lo mejor pudiera ser, pero... Sí. Eso no puede ser cinco a cinco. Sí. Pero... Muy buen sabor, güey. Ok. Creo que me he puesto rojo. Bravo, la verdad. Ah, sí. Bravo. Honestamente que no me arrepiento para nada de haber apoyado a esa compañía. Don Ornay lo hiciste. Ya. Y la verdad, no puedo esperar para probar la sriracha, ¿no? Sí. Creo que va a ser una sriracha muy buena. Y... No somos pagados por Don Ornay, nada así. No, para nada. Ni me las mandaron ni nada. Yo las compré. Te decimos la verdad, nada más. Pero... Pero... Estas salsas todas son buenas. Realmente. Y... Quiero decir, hemos hecho como un chingo de videos. De videos. Ajá. Pero... Estas salsas son diferentes. Sí. Eso es lo que te iba a decir. Es otro nivel. Otro nivel, ¿no? Ya. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que es de las mejores salsas. Me atreviera a decir que... De las mejores salsas. Yo creo que en el top 5 de las mejores salsas que hemos probado. Creo que sí. Fácil. Eso es justo. Fácil. Sí. Tu favorita. Wow. Es difícil, ¿verdad? Difícil, güey. Ok. Para mí, mi estilo es más como estas dos. Estas dos. Ajá. Esta también está buena. Es muy buena salsa verde, pero... No me gustan tantas las... Las salsas verdes. Entonces, tengo que decir. Probablemente esta. Esa. Pero... Ah, quiero decir las dos también. Es que es muy difícil, güey. La verdad. Es que cada salsa tiene su función, ¿no? Exacto. No creo que... O sea... Una salsa a lo mejor... O sea, va a ser mejor que en otras con unos platillos que la otra. Pero las tres tienen muy buenos usos. Definitivamente. Y creo que la verdad... O sea... Yo les doy un empate, pero si tengo que escoger una, la verdad... Creo que voy a escoger la verde. Sí. Pero más porque... Es la mejor salsa verde que he probado. Ok. La verdad. Eso es justo. Ya. Entonces... Y ahora puedo pedir en línea una caja... Ajá. De Don Hornet. Creo que ya están a la venta. Están disponibles. Les voy a dejar todo el link en la descripción de Don Hornet para que las prueben. Son otras salsas que tienes que probar antes de morirte. Seguramente. Sí. Y pues para que las chequen. Y no se pierdan el video de la sriracha también de ellos muy pronto. Gracias por la visita. Que tengan una bonita semana. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 No me gusta. No me gusta. Ya. ¡Gracias!